Bien, seguimos con las capas, en capas van a pasar muchas cosas y hay muchas cosas diferentes que nos pueden suceder y tenemos que empezar a controlarlas todas, ¿de acuerdo? Voy a crear una capa de texto, si me sitúo con la letra del teclado T ya me sitúa en la herramienta texto, ¿de acuerdo? Entonces ahora voy a crear una capa nueva de texto, por ejemplo, voy a crear texto Ese texto lo selecciono y lo convierto en color negro, ¿ok? Fijaros que ahora mismo el texto como estaba entre la capa con la máscara de recorte y la capa normal, el texto también está afectando solo a la capa inferior, porque justamente el texto está en una zona donde no afecta, ¿no? Si yo aprieto comando T y lo coloco por aquí, entonces lo veré, ¿no? Cuando yo desactivo la máscara de recorte del texto también se desactiva la máscara de recorte superior y todas las capas pasan a estar iguales, ¿de acuerdo? Voy a eliminar todo menos el texto. Puedo cambiar el contenido del texto con la herramienta T seleccionando el texto y añadiendo cualquier otra palabra, ¿no? Texto alternativo. Puedo seleccionarlo y aquí en la barra de opciones tengo opciones típicas de texto, ¿no? Realmente también tengo los paneles carácter y párrafo que me van a dar más opciones de texto por eso es que los tengo en mi espacio de trabajo, ¿no? Pero siempre me interesa ver las capas. Propiedades lo voy a cerrar ya que no estamos trabajando con ajustes y bien, el texto lo voy a poner de color, por ejemplo un color naranja de este tipo, un naranja más fuerte que se lea bien y voy a crear una capa que estará en la parte inferior y será una capa que voy a rellenar de color frontal, que es el lila, ¿de acuerdo? Bien. Ahora esta capa voy a añadirle efectos, ¿de acuerdo? Fx en inglés es effects. Entonces ellos lo representan con una F y una X. Si yo pulso aquí, tengo varios efectos que yo puedo añadir a mis capas, ¿de acuerdo? Igual que las preferencias, se muestra un menú y una serie de elementos. Estos elementos, puedo clicar encima de cada uno de ellos o puedo clicar directamente en opciones de fusión y aquí veo todos los elementos de la lista. Miserelieve, contorno, textura. Fijaros que son los mismos que aquí, ¿no? Miserelieve, trazo. ¿De acuerdo? Entonces yo puedo acceder a través de aquí o realmente puedo hacer doble clic aquí, ¿no? Eso es algo que me sucederá bastante por error. Si no me doy cuenta, hago un doble clic muy rápido, me va a aparecer este panel, ¿no? Entonces aquí tengo todas las opciones que estamos hablando. Entonces yo aquí puedo, por ejemplo, añadir una sombra paralela. Entonces este texto tendrá sombra, ¿no? Puedo cogerla manualmente. Puedo hacer a qué distancia está esta sombra, si es más gruesa, si es más delgada, el tamaño, ¿no? Es decir, voy a poder configurar los parámetros, en este caso, de la sombra paralela. Si no la quiero, la dejaré de visualizar. Hay un resplandor exterior. De acuerdo, puedo extenderlo más, lo más grande, más pequeño. De acuerdo, todos estos efectos van a ser efectos que yo puedo crear, ¿no? Por ejemplo, voy a cancelar. Imaginaros que yo ahora creo una imagen, una capa nueva y dentro de esta capa va a haber, por ejemplo, un círculo blanco. Voy a hacer el pincel más grande. Una opción rápida para hacer el pincel grande es apretar control y alt. Es una de las pocas veces donde apretaremos control. ¿De acuerdo? No comando, sino control. En Windows es otro comando que desconozco, pero podéis preguntarle al profesor que esté en la sala. Si apretamos control y alt y desplazamos de izquierda a derecha, el pincel se hace grande y pequeño. Si desplazamos de arriba a abajo, el pincel se hace más duro o menos. ¿De acuerdo? Son estos dos parámetros, tamaño y dureza. Entonces voy a subir la dureza al máximo y el tamaño lo voy a hacer más o menos de este tamaño. ¿De acuerdo? Voy a hacer como un agujero aquí. Imaginaros que esto ahora es un vinilo. ¿De acuerdo? Título del grupo. Voy a seleccionarlo y voy a poner de color blanco también. ¿De acuerdo? Acepto. Y ahora esto aquí lo alineo. ¿De acuerdo? Puedo seleccionar las dos capas y alinearlas. Y entonces ya desde el panel superior, desde la barra de opciones, me las alinea. Entonces ahora esto voy a intentar que parezca un vinilo. Para ello hago doble clic en esta zona y le añado, por ejemplo, una sombra interior. Al añadirle sombra interior, esto ya va a dar efecto un poco de vinilo, ¿sí? Podemos retraer más o menos y el tamaño más o menos también. Lo voy a hacer poquito para que sea algo sutil, ¿sí? Entonces, pues ya podría tener la carátula del vinilo para una vista previa, ¿no? Es un pequeño ejemplo, pero nosotros podemos hacer, por ejemplo, un logotipo de manera que parezca que esté agujereado o recortado o que tenga un bisel y un relieve. Por ejemplo, ahora puedo volver aquí dentro. Fijaros ahora como los efectos se visualizan aquí, ¿no? Aparece una FX, me está indicando que tiene efectos y que los efectos son sombra interior. Si ahora le aplico o le quito sombra interior y le aplico un bisel y relieve. Ahora esto en lugar de parecer que esté hundido, va a parecer que esté salido, ¿no? Va a parecer una especie de botón. No sé si queda muy bien. Ya os digo, depende un poco de la imagen que tenemos, ¿no? Puedo, por ejemplo, añadir sombra paralela también, ¿ok? Yo puedo mantener esta configuración, visualizar todos los efectos, dejar de visualizarlos, incluso eliminar un efecto, ¿de acuerdo? Me lo puedo llevar aquí, me lo puedo llevar aquí y eliminarlos. Incluso puedo coger el efecto y con lo mismo que hacíamos con la máscara, es decir, con el Alt, trasladar el efecto a la capa del título y que el título adopte el efecto de sombra interior. Lo que va a depender un poco del tipo de capa que tenemos, ¿no? En este caso era un agujero muy grande y la sombra quedaba bien. Pero ahora podríamos volver a modificar esto, viniendo a sombra interior, el tamaño hacerlo más pequeñito, la distancia menor, hacer un par de comando más para acercarnos, con la mano desplazarnos, y ahora, bueno, esto modificarlo manualmente. Pero fijaros como también se nos modifica el otro, el otro efecto. Como es un efecto duplicado, entonces se me está modificando por igual, ¿sí? Pero realmente yo lo que haría sería dejar el título sin el efecto y dejarlo de esta manera. ¿De acuerdo? Seguiremos hablando de los estilos y seguiremos trabajando con las capas, modos de fusión, capas de ajuste, y veremos las siguientes herramientas, ¿de acuerdo? Nos vemos en el siguiente podcast. Hasta ahora.